Donald Trump, Donald Trump, bueno, pues reacciona de una forma muy, pues hasta, pues hasta grosera, verdad, contra la doctora que Deborah Birx, bueno, la misma coordinadora del tema del COVID-19 en la Casa Blanca, no es cualquier cosa, amigos, y según lo que ha dicho esta señora, pues era que entró, entró el tema del COVID-19 a una nueva fase. Ayer lo contamos y bueno, pues veíamos cómo generó mucha controversia a nivel Estados Unidos en los medios, porque pues la verdad es que les dijo lo que se está viendo en los números, nada más, no dijo nada exagerado, no dijo, nada más dijo entramos a una nueva fase. ¿Por qué? Porque está creciendo mucho el virus, los números lo dicen, no necesitas, pues este realmente nada más, simplemente ver cómo está creciendo los casos de COVID a nivel Estados Unidos. Y hoy Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, su propio jefe le llama patética, le dice patética a su propia asesora coordinadora del tema COVID, diciendo que bueno, pues que había caído a las presiones y que pues estaba exagerando y que no sé qué tantas cosas. Pero si ustedes ven la entrevista, pues realmente no lo único que dijo es una nueva fase por por los números. O sea, no se habló de nada extraordinario, no se habló de vamos este sí, lo que sí dijo es que si si siguen siguen en ese sentido creciendo, pues el problema va a ser verdaderamente, tremendamente serio para Estados Unidos. Entonces ese ese punto creo que es el que no le gustó, que la predicción de la doctora, pues es que en caso de seguir con estos números, el problema será tremendamente duro para ese país. Pero es la realidad, o sea, al final de cuentas, pues es nada más de ver el análisis, el mismo número que dice la autoridad de Estados Unidos. O sea, es así de simple, no de ver cómo van los casos y pues bueno, es claro que van pues con una tendencia muy preocupante. Y si siguen así, obviamente, pues el problema será muy fuerte, tanto en la letalidad que ya estamos viendo, llegaron a más de 150 mil personas fallecidas. Imagínense ustedes a un grado en que podría ser muy superior esta cantidad. Es de verdad alucinante cómo pues pones a un coordinador, una coordinadora que pues creo yo lo han manejado de una forma muy regular, precisamente por las presiones, pues más bien de industria, de flexibilizar todo a costa de lo que sea. Y ahora mismo, pues ni se siguen las medidas, se flexibiliza y los números siguen creciendo. Entonces, pues va a estar este tremendo este tema. Si no, vamos, no es no flexibilizarse, se puede flexibilizar cualquier país, pero siguiendo las medidas para que no haya un una tragedia como lo que está sucediendo en Estados Unidos y en muchos países. Ahora, vamos a ver qué pasa en Corea del Sur, porque hay un tema muy interesante respecto a los contagios. ¡Gracias! ¡Gracias!